Su intención era revolucionar el transporte, pero ahora les han frenado en seco, al menos en Alemania, y eso que el concepto de la firma estadounidense Uber seduce por su sencillez. Con dos clics se localiza un conductor y se llega a un acuerdo. Eso es todo, y es más barato que un taxi. Eso está prohibido y Uber se arriesga a 250.000 euros de multa por cada viaje. Así lo decidió un tribunal en Frankfurt. ¿El motivo? Los conductores en Alemania no pueden llevar a clientes sin una licencia de taxi. Además, sus autos no están aprobados ni asegurados para esa actividad. Los accidentes podrían ser un problema. El fallo es el resultado de una demanda conjunta de varias centrales de taxis. Los taxistas protestaron en junio contra el nuevo competidor, no solo en Alemania, sino también en Inglaterra, Francia y España. Uber ha anunciado que recurrirá a la sentencia. La compañía empezó su actividad hace cuatro años en Estados Unidos. Hoy opera en más de 200 ciudades en el mundo.